No me importa tu vida pasada No me importa tu vida presente Si por ti me jugaba hasta el alma Desafiando la vida y la muerte Ya de plano no puedo quererte Mejor te conviene olvidarte de mí Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera juguete de niño Hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro, tan solo te olvido Y otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone el destino Cruzaremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido Cuando tantos y tantos te amaban Ni un saludo cruzaste conmigo Hoy que vas por el mundo sin nada Y te llaman paloma sin nido De limosna me pides cariño Pero este cariño por ti se acabó Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera juguete de niño Hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro, tan solo te olvido Y otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone el destino Cruzaremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido Como dos que ni se han conocido No te glas. O sea, lo que queremos ser Que deseo No te yace No te veo Gracias.